¡Pegáselo! ¡Pegáselo! ¡Ey compadre! porque no llaman a el email ¡Ese es el de los presos que están quemando la cárcel! ¡No te estoy diciendo! ¡¡No joder! que los presos están quemando quieren escapar, están ahí montados que se quieren escapar estoy diciendo ay che váyanse para allá atrás váyanse para el patio váyanse para el patio váyanse para el patio